El director de turismo municipal de Huatulco, Pedro Hugo Montejo Cejudo, recibió un mensaje amenazante de parte de sujetos no identificados que le incendiaron su auto deportivo y le dejaron una cartulina con una seria advertencia. Los hechos ocurrieron durante la madrugada. Los agresores utilizaron bombas Molotov para incendiar el auto de color rojo estacionado en el sector E de Santa Cruz, Huatulco. El auto sufrió daños considerables en carrocería, sistema eléctrico y vestiduras. Los bomberos de Huatulco se encargaron de sofocar el fuego. La policía dijo que los causantes de este atentado dejaron una cartulina en la que se lee una amenaza. Con información de MBM Televisión.